Música 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 La intuición no sé Cuando sientes celos no está Voy a enterarte Yo soy la otra El brillo está murido Y a mí me vencí Como un niño Soy un dulce que Siempre me sale Esa razón Tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te pueda Soy la que en tu campo Su amor Bebe su vida Por eso yo Te quiero ser su amante Su amante Yo Tengo tus noches y tu pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te mueran Aunque te mueran Que te mueran Que te mueran Yo Que te mueran Soy un corazón El atrás El truco Soy yo Muchísimas gracias Voy4Me www.voy4me.com Entra al sitio Infórmate Opina Y diviértete